¿Qué tal? A ver, vamos a ver. No tengo uno. Todos los demás soldados están ahí. Ellos tendrían que guardar su distancia de mi, para evitar atravesar la atención de los soldados, por lo que sea de mi mask y todo. ¿Y qué es tú, Kisara? ¿Tienes todavía tu equipo de espíritu? No. Puedo encontrar un buen doctor de Renan, que es simpático con nuestro tipo, y les llevó a retirar antes de ir. Ellos hicieron un buen trabajo, que la procedura todavía no dejó un dolor. Uno de los beneficios de la existencia, ¿no? Sé que, una vez que el vehículo de espíritu fue cerrado, no había mucha necesidad para mí de acelerar. Pero, aún no, no me gustaba tener ese marco de serviduidad que me hielo en mucho tiempo. Puede ser un poco extraño de escucharme decir esto, pero... Estoy solo... A ver... Esta es una ruta ruta. ¿Crees que mantendrían esto? ¿Por qué gastar energía en arreglar eso, que es raro usado? Los reparos necesitan tiempo y esfuerzo. Que, en nuestro mundo, significan slaves. Often, en grandes números. Ah... Para ti, puede ser un simple requisito. Pero eso puede ser rápidamente un otro. No hay nadie ganó nada sin... Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? De alguna manera, que alguien siempre acaba siendo un Danon, mientras los Rennons... De alguna manera, 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 Es verdad, que la mayoría de los Danons en Kalaglia han sido residenciales para aceptar las cosas como son. En realidad, no podemos los culparlos por... ¿Qué estás haciendo de esa locura? Nooo, solo me regretaría de... Bueno, venga Una pimienta Vamos ¿Cuánto le queda a propósito? Como siempre ¿Cuánto le queda a propósito? A ver ¿Cuánto me queda por aquí? Vale Ups Vale, perfecto ¿Pollo asado? No, pero es que pollo asado no tengo yo ¿Esto qué es? Que se me ha caído Bueno, vale Vale, a ver Tengo una sensación de que me estoy dejando cosas por el camino Al con alquero Vale, vale A ver, se nota Se nota, se nota, se nota Vale, se nota, se nota ¡Suscríbete! 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 ¡Masas más servers! ¡Suscríbete! ¿Cuánto? Es que siempre lo miro. ¿300 y pico? No, 425. Vale, ya. 425, bien. ¿Para qué era eso? Vale, por aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Pues tío, lo lleva recogiendo todo el puto fuego, eh. No, 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 no. A ver, esto, para acá. Bien. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Yo te curo. ¡Uy, vale! Es que esa habilidad está rotísima, ¿eh? Es que esa habilidad está rotísima, ¿eh? Es que está rotisísima esa habilidad. Oye, no me han dado nada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Yo no he tocado el botón, ¿eh? No te curo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 Ya está, hombre, ya está. Ya está. Pero a ver. Esto es una mierda. Sí, claro te lo digo, ¿eh? ostras que no tengo, no tengo... No tengo, ¿cómo es que se llama esto? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiarlo por este Y total, no, no, no pueden Ostras, me está vibrando la máquina, vale Ah, no, no me está vibrando Oh, vale, pues nada ¿Por qué? No he pillado, o sea 26, vale, si he subido al nivel 26, pero que quieres un aplauso o algo No, no voy a pegar un salto por aquí porque Ah, amigo El mando está roto A ver, ahora parece que no, eh Me cago en todo Se lía, o sea El mando El mando se lía, eh Ahora no Ahora parece que no, pero en el combate me lo ha hecho En el combate me lo ha liado Bueno, biencito O sea, me lo ha liado O sea, el mando está mal O sea O sea, me lo ha vuelto a hacer Esto Esto es cierto que le pasó También al Pues es nuevo el mando, eh Ni puta gracia que me lo haga Ni puta gracia, eh Se lía El mando se lía, tío Tócate los cojones Tócate los cojones, tío Vamos a ver Esperemos que no la... Esperemos que no la... Coño que está allá, está allá ¡Esclaro! 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 ¿Quién cree que esto podría ser un poco más difícil para nosotros? ¿Sabéis por qué? Porque me van a follar la vida Me van a follar la vida y no me apetece Me van a follar la vida y no me apetece O sea, mi pregunta es... ¿Es que qué coño está cayendo? O sea, cayendo, ¿no? ¿Qué coño está...? Ya está, o sea... A ver... Ya está, no, esto... Me tengo que ir a dormir, a acampar Ya verás, se va a ir... Se va a ir lo de la comida Antes de que pueda cogerlo, ya verás, tío Uff, por poco, ¿eh? A ver... ¿Qué va? Ese no llegó ni de coña ¿Cuánto tiempo ha sido, desde el último que fui así hungry? Ese no llegaba, tío Y a ver cuánto dinero tengo, así porque es ocho mil, tío No se vuelve a dar de la vida No se vuelve a derrota Hombre, es que La verdad es que la pasta No La pasta no Si, yo a la que coño vendo Una seta no voy a vender Si no vale una mierda, tío O sea, es que, tío Me veo en la mierda, tío Con el dinero, eh, o sea O sea, es que Es terrible Ni un duro O sea, nada Vamos a dejar aquí, chicos, un beso O sea, es que